No me tocas como lo hacía esa mujer, algo manda bien Escucha las palabras Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora Usurpadora, exijo contigo una entrevista, sospecho plagio a mi señora, mal invitadora Dime, tengo unas preguntas, ¿dónde fue bajona lluvia que te hice el primer beso? Y también, relátame el momento, número de alojamiento, donde yo te hice mover Confírmame que me enciende el sexo, que me encanta de tu cuerpo, nuestra primera aventura Quiero detalles, el cuello o el ombligito, tu punto favorito, porque yo sí sé cuál es Siempre la eres, Lorinas, demuéstramelo ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!